Y mire, por otro lado, también en la carretera México-Veracruz, precisamente un camión identificado con el logotipo de Dicón se achocó en contra del muro de contención. Esto podría haber parecido un accidente sin ningún tipo de consecuencia adicional, pero no. Esto se convirtió en el rescate también de 38 indocumentados que iban en la caja de este camión. Un camión se accidentó en la autopista Orizaba, Puebla, y de la caja fueron rescatados 38 migrantes centroamericanos. El operador de la unidad se impactó contra el muro de contención y los ocupantes pidieron ayuda para comenzar a salir de la caja. Cuando el piloto perdió el control del timón y se vino a estrellar en estos muros, no sé si por los perfectos mecánicos del camión, no se sabe si fue por eso o fue porque él se despidió. Como ciento, ciento setenta más o menos. El muchacho que nos traía, pienso que se durmió porque como salimos muy oscuros y me imagino que esas personas no solo se dedican a jalar a una persona, sino a varias. Entonces me imagino yo que se durmió y eso fue el que le provocó el accidente. Cuando bajaron, algunos huyeron de las autoridades, yéndose al municipio de Nogales, en la zona centro de Veracruz. Muchos de ellos se trasladaban en este camión desde la frontera sur de México. Todos habían pagado una fuerte suma de dinero por el transporte. Vienen cobrando cien, cien mil quetzales. Bueno, nosotros, verdad, íbamos a pagar, pero como les digo, no tenemos dinero, pero ahí los alquilaron un dinero, entonces íbamos a pagar seis mil dólares. Todos ellos buscan tener una mejor calidad de vida en su país y poder enviar dinero a sus familias. En mi país, en primer lugar, no hay trabajo. No pude tener una carrera profesional por falta de dinero. Entonces, pues, en mi trabajo, yo me dedicaba a vender tortillas para poder mantener a mis hijos. Yo decidí el sueño americano por la economía. O sea, no tengo recursos para mantener a mi familia, no me alcanza. Personal de la Cruz Roja acudió a brindar atención médica y elementos de la policía acordonaron el sitio. Personal del Instituto Nacional de Migración se encargó del traslado de los migrantes para llevarlos a un lugar de resguardo y atender su situación migratoria. Para Imagen, Roxana Aguina.